Iniciamos con la información, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia está contra el tiempo. Esto es las investigaciones que realiza de los casos de presunto enriquecimiento ilícito. Escuche bien porque varios de estos están por prescribir. Hoy conversamos con un magistrado sobre el tema. Más de una veintena de los casos de presunto enriquecimiento ilícito que investiga la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia están a punto de caducar este año, según el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia, por lo que el trabajo debe agilizarse para que no se repitan los hechos donde los casos prescribieron y queden en la impunidad. Solamente para este año que estarían próximos a prescribir, habríamos estado hablando de un número superior a 25 casos. Y con eso, y a ese número, le estamos apostando a sacarlos lo más pronto posible. Y si es posible, dice la Comisión de Ética y Probidad, si es posible vamos a comenzar este año a trabajar los casos que podrían estar caducando el año que viene. El problema es que vaya a caducar un caso que efectivamente tenga indicios de enriquecimiento ilícito y eso sería un problema gravísimo para la Corte. Pero resolver cada uno de los casos no es tarea fácil, ya que aparte de contar con poco personal, Murcia señala que tienen otros obstáculos. Por ejemplo, muchos bancos no les proporcionan la información cuando la solicitan para la investigación. Y es que se le ha solicitado a los bancos mucha información o información de los investigados y estos no han dado respuesta oportuna o no han dado respuesta. Hay algunos casos en los cuales no es que no hayan querido colaborar, sino que han tenido problemas para obtener la información, tratándose de información bancaria ya de cerca de ocho años, de cerca de nueve años. Y con la salida de funcionarios de la Asamblea Legislativa y los consejos municipales, el trabajo para la sección de probidad podría dispararse de acuerdo al magistrado. Y también en este caso se va a inundar porque es mucho mayor todavía la cantidad de funcionarios que no van a continuar en el ejercicio de sus funciones. Consecuentemente tendrán que rendir sus declaraciones de salida de las funciones o del cargo. El trabajo se va a inundar y a eso agreguemosle que tengamos funcionarios que carecen de responsabilidad, de probidad, en el sentido de que no lo hagan en tiempo. Para evitar más irregularidades, la Corte Plena trabaja en la formulación del anteproyecto de ley de enriquecimiento sin causa, que busca reemplazar la actual ley que se está aplicando para hacerla más contundente en el combate a la corrupción. Con imágenes de Ever Ávalos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.